¡Ríndete ya! Vale, ahora vas a ver. ¡Trámate! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, ¿me vas a fallar justo ahora? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¡Maldita sea! 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 Aguanta, Super Polly. ¡Te tengo! ¡Maldita sea! 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 Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien.